¡Olé! 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 Con la primera parte me he ido en mi automóvil, a camioneta en general, en un microbus en general, hacia la Oroya. Y después con la segunda parte he comenzado a bajar de la Oroya, he pasado rápidamente por Tarma, he comprado una bolsa de margar blanco y ahí me he ido a Jauco y he pasado por una panadería. Todo eso sirve la música para viajar gracias. Eso es algo extraordinario. Señoras y señores, Carlos Espinosa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo te va? Y Carolina Arauz. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas. Bueno, ellos están aquí, entre otras cosas, por este disco que acaba de salir, que se llama Tawa Sax, Cuarteto de Saxofones. Disco que tenemos acá, dicho sea de paso, con una presentación estupenda. Estamos escuchando el disco, ¿no? Efectivamente. Vea cómo es este disco, por favor, si me permite. Ahí tiene usted. Bueno, y se va cerrando para lo... Ah, ahora sí. ¿Cómo ha nacido ese disco, Carlos? Bueno, esto es una inquietud de hace muchos años, muchos años que tengo con un montón de ganas de hacer un cuarteto de saxofones, porque en algún momento escuché un cuarteto de saxofones y dije, pucha, esto es lo máximo. No, cuatro saxofonistas tocando juntos y solos, sin ningún otro acompañamiento. Y es como un cuarteto vocal o con un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de metales, como los hay en diferentes instrumentos y agrupaciones, pero de saxofones. Entonces, empecé comprando mi arreglito una vez y después juntándome con algunos para tocarlo. Dije, oye, esto suena lindo, hay que comprar más arreglitos y después comenzamos a hacer algunas presentaciones en público. Y finalmente, esta formación con Carolina, Carolina en el saxo tenor, Rubén Romero en el saxo alto y Rafael Fusa en el saxo barítono. ¿No es común esto en el Perú? No es común. No es común. Perdón, no conozco ningún caso. Bueno, yo he escuchado un cuarteto de unos muchachos que conozco, que están en el conservatorio y que tienen un cuarteto de música, hacen básicamente música clásica. Correcto. Pero nosotros hacemos un poco más tirado al jazz. Más, más hallazado. Esto es un huaylas con su timbre de jazz. Esto es este, claro, lo que estamos escuchando es una muliza. Es una muliza. Lo particular que tiene es que ha sido compuesta por el maestro Carlos Jairo. Claro. Y este es un gran honor y un homenaje que le hemos querido hacer a él porque en esta muliza él la escribió para dos clarinetes, dos violines y tres saxofones, entonces así lo hemos grabado. Carolina, ¿de cuándo estás en esto? En Tahuasax. En Tahuasax y con el sax. Con el saxofón. Bueno, yo estudiaba psicología en la católica, en realidad totalmente diferente. Psicología en la católica. Organizaba un grupo de música y así conocí a Carlos y justamente... ¿En la católica hacías un grupo de música? No, yo tenía un grupo aparte. Puse un novicio en el periódico con Mónica Castellumendi, mi amiga. Claro. ¿Siempre con el saxofón? Y no, yo no tocaba saxofón. ¿Tú no tocabas saxofón? Yo estaba en la universidad estudiando psicología y siempre miraba a Carlos y decía, wow, qué lindo instrumento. Y finalmente un día decidí salir de la universidad, comprarme un saxofón y lo llevé a donde Carlos. Y Carlos me enseñó y me... ¿Tú lo conocías a Carlos personalmente antes o no? Sí, claro, sí, éramos muy, muy amigos y cuando fui a decirle que quería tocar saxofón pensó que estaba loca. Y ahora... ¿Estabas? ¿Estabas o no? Estabas, estabas y finalmente estoy acá. De acuerdo. ¿De dónde te nació esa tenacidad? ¿Para aprender saxofón y todo? Creo que el amor a la música, el conocer gente tan linda como Rubén, Fusa, Carlito, gente que me inspiró. ¿Por qué te impresionaba tanto el saxofón? Es... ¿Qué interpretación psicológica tienes al respecto? ¿Qué es el saxofón para ti? ¿Es una figura paterna? ¿Es una figura materna? Probablemente es un vehículo de expresión enorme. Un vehículo de expresión. Y realmente es muy sexy. Es muy sexy. Ah, entonces no es una figura ni paterna ni materna. Otro tipo de figura. Que lo vamos a contar en el próximo programa. Correcto. Bueno, el nombre ya se pesta. Sí. El famoso saxofón. Es el teléfono erótico, pues. Erótico, famoso. El saxofón, ¿no? Bueno, y entonces... Bueno, Carlos, tú has sido maestro de ella. Bueno, en una época, sí, una buena época. Y ahora eres tu maestra de jóvenes, de chiquillos. Tengo una escuela de jazz. ¿Una escuela de jazz? Sí. ¿Por qué hay interés por el jazz entre los jóvenes? Bueno, el jazz es excelente para educar. Es excelente para educar. Punto. Es excelente para educar y es un género que si vas conociendo nunca te aburres, porque es... Es... Nunca se interpreta la misma canción. Dos veces. Puedes interpretar, pero de miles de formas. De miles de formas. De miles de formas. Yo creo que además, este... Bueno, por lo menos en el siglo XX ha sido el lenguaje común de todos los músicos populares que han vivido en el mundo, porque he tenido la suerte de viajar un poquito y no había lugar donde no te encuentres alguien que toque jazz muy bien. Y entonces ha sido un lenguaje... ¿El lugar más extraño en el que hayas escuchado jazz que pensabas que no se podía escuchar jazz, por ejemplo? He escuchado jazz en Bolivia. Ajá. He escuchado... Cajabamba. Bueno. Cajabamba, Cajamarca. Bueno, en Jaú. Cajamarca. En Jaú. En Jaú conozco un saxofonista que le gusta tocar jazz, o trata de tocar un poco de jazz. ¿Hay un jazz andino? ¿Hay un jazz peruano? ¿Hay un jazz... En Jusco hay un saxofonista, otro saxofonista que conozco que también toca un poco de jazz. Sí. Y este... Bueno, estaba en Tailandia y había... Tailandia. Tailandia. Y había jazz... Bueno, no hay lugar donde no creo que haya llegado el jazz, me parece. Sí, o bueno. Pero lo que le ha dado a la mayoría de los músicos en el mundo es una manera de poderse acercar a sus propias músicas. Porque el músico de jazz se da cuenta que hay que mirar un poco hacia adentro también, o a lo que uno tiene alrededor para que salga toda esta cosa que... Esta depresión personal o... Claro que sí. Única que cada uno tiene, ¿no? De cómo expresar la música. Bueno, don Pablo es el tema de Carlos Jair que hemos escuchado, ¿verdad? Hace un instante. Sí, sí, sí. Y luego tenemos este huapango de Paquito de Rivera. Así es. El huapango es un ritmo mexicano que... Bueno, Paquito lo ha hecho una versión suya. Dios y el diablo en la tierra del sol de Alfonso Carl Jobim. Brasileiro, ¿no? Claro, también. El tema de la Pantera Rosa, de Henry Mancini. Sí, es algo que siempre nos piden... La gente que nos viene a escuchar siempre nos pide... Es muy para el saxo ese tema, ¿no? Ah, claro. Evidentemente. Fue hecho para... Fue hecho para... Fue hecho para el saxofón, claro. Para el saxofón. La calidez del saxofón quizás no es fácil encontrar en otro instrumento, Carolina. Tiene una cosa afectiva. El saxo te da... Sí, el saxofón tiene un timbre muy cálido, ¿no? Pero he escuchado a instrumentistas muy buenos en instrumentos que no te imaginarías. La trompeta, por ejemplo, que es un instrumento bien fuerte. Sí, ya fuerte. Ay, uf, ¿se puede tocar con una calidez? Suena un poco duro a veces la trompeta, el trompetista, es una cosa metálica demasiado rica. Puede ser, pero en realidad depende de quien lo toque. Depende del cómo. El saxofón también... El saxofón también lo toca a gente que en realidad no está poniendo quien es la persona. Seguro. Exactamente. Bueno, nos vamos a tener que ir a la pausa, pero el disco ya está en las tiendas. Este disco ya está. Bueno, es un disco que estuvo, todavía está durante el mes de marzo en kioscos porque lo está distribuyendo el comercio y pronto estará en tiendas también. Muy bien, cuarteto de saxofones, Tawa Sax, se lo muestro de nuevo y nos vamos a ir a la pausa regresando de inmediato con un nuevo invitado.